Hola, hola amigos, soy Rocío López. No se vayan todavía porque aún estamos para comenzar la agenda para esta semana. Este 22 de mayo se celebra el Kensington Kinetic Sculpture Derby and Arts Festival en Filadelfia, Pensilvania. Aquí podrán ver distintos vehículos interesantes que usan energía cinética comenzando en las calles Trenton y Susqueana, los que al terminar la ruta deberán aventurarse por un camino de barro. Puedes empujar, tirar o simplemente caminar ya que no se permite ningún vehículo motorizado. Esta banda les traerá recuerdos. ¿Se acuerdan? Limp Bizkit. ¿Quién se puede olvidar de ellos? Bueno, los fanáticos podrán disfrutar de las canciones en Buenos Aires, Argentina, este 23 de mayo en el estado Luna Park. No Lincoln Park, Luna Park. Y si están pasando por Santiago de Chile, no se pueden perder este 21 de mayo la cumbre del humor sin censura con comediantes destacados como los chilenos Kramer y Natalia Valde Benito. Y el ya querido argentino Jorge Alice. ¿Dónde? En el Movistar Arena a las 8 de la noche. Y ese mismo día, 21 de mayo, si andan por las calles de Nueva York, no se pierdan la magia del jazz con el compositor Arturo O'Farrill y la presentación de la orquesta Afro Latin Jazz en el reconocido Apollo Theater. Ahora nos vamos hasta España. Porque si se encuentran en Valencia, queremos contarte que la obra de teatro La Cena de los Idiotas se estrena el próximo 25 de mayo en Teatre Thalía. Pero no se preocupen, los inteligentes cabemos también. Vamos a disfrutar de esta comedia en sus distintos horarios visitando esta página, teatrethalía.es. Muchísimas gracias por pasar tu tiempo conmigo. Acuérdate, si tienes algún evento al cual te gustaría invitarme, mándame un correo electrónico, tips.newsupnow.com. Hasta la próxima. Sayonara.